Enamorada de la vida A veces duele, enamorada de la vida A veces duele Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Vola, volando voy Volando vengo Vola, volando voy Volando vengo Vola, volando voy Vola, volando voy Volando vengo Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Que es la flor de la noche Pa' quien la merece Que es la flor de la noche Pa' quien la merece Vola, volando voy Volando vengo Vola, volando voy Volando vengo, vengo Por mi camino Por mi camino Enamorada de la vida A veces duele Enamorada de la vida A veces duele Si tengo frío Busco candela Si tengo frío Busco candela Vola, volando voy Volando vengo Volando vengo Volando vengo Volando vengo Señoras y señores Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Que es la flor de la noche Pa' quien la merece Que es la flor de la noche Pa' quien la merece Volando, volando voy Volando vengo Volando, volando voy Volando vengo Por mi camino Entretengo Por mi camino Entretengo, tengo Enamorada de la vida A veces duele Enamorada de la vida A veces duele Si tengo frío Busco candela Si tengo frío Busco candela Volando, volando voy Volando vengo Volando, volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo Gracias por ver el video.